Era feliz en su matrimonio Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el hombre un poco de mal genio Ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya hace tres años Recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesías Que le han devuelto la alegría Siempre escribía mis versos Dime, niña, ¿quién era? Me mandaba flores Cada nueve de noviembre Y como siempre sin tarjeta Me mandaba un rabito Como debe violeta A veces sueña Ella y se imagina Que cómo será Quien que a ella Tanto la estima Será más bien Hombre pelocano Sonrisa abierta Tercura en sus manos ¿Quién será quien? Sufre en silencio ¿Quién puede ser? Su amor secreto Ella que no sabe nada La mira a su marido Y luego se cae Y luego se cae ¡Veci la tabla! 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 Te mandaba flores ¡Veci la tabla! Cada nueve de noviembre Y como siempre sin tarjeta Te mandaba un rabito Y todo desde violenta En cada tarde Al volver su esposo Cansado del trabajo Baila mira de reojo No dice nada Porque lo sabe todo Ella es así, feliz De cualquier modo Porque le escribe versos Él es su amante Su amor secreto Ella que no sabe nada No mira a su marido Y luego se calla Él te escribió a ti versos No mira a su marido No se escucha nada Él te mandaba flores En mi arena Arena Ay, cada nueve de noviembre Y como siempre sin tarjeta Ay, que mandaba un rabino Y todo de violeta No se escucha nada No, no, no No Cha-da-da, cha-da-da, cha-da-da-da